Visitamos tu hogar desde el 2012 Nuestro primer reconocimiento nacional llegó en el 2013 En el 2014 llega nuestro primer premio internacional Ahora hacemos historia en la televisión ecuatoriana Llegamos a tu hogar para construir juntos el primer canal educativo del Ecuador Vamos a descubrir el mundo de la ciencia Vamos, manos a la obra Veamos lo que pueden hacer con esas latas los muchachos Y con un poquito de creatividad quedó perfecto ya nuestro robot El arte Les voy a presentar a mi espacio de experimentación, mi taller de arte Pintar la espiritualidad en mis raíces es mi alegría Las emociones y los sentidos Quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento Para ver si con el tiempo no has olvidado esta promesa Palmas arriba, palmas arriba. Palmas arriba, palmas arriba, palmas, 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 palmas. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Con Educa, la televisión reúne a las familias. Creo que lo mejor es que nos cuidemos unos a otros, entre todos. Estira, estira los brazos, estira los brazos del Paquín también. ¡Eso sí! Así les queremos a los dos. ¡Pueso! Los amigos. ¡Denifer, vas a cantar carnaval! Por vos bonita, por vos señor, guarandeñita me muero yo. La comunidad. Hemos demostrado una vez más que cuando hay participación ciudadana, ¡todo es posible! ¡Bravo! Televisión para reír. Para jugar. Para aprender. Llegamos a tu hogar para construir juntos el primer canal educativo del Ecuador. Educa en una palabra es aprender, pero sobre todo para nosotros los que lo hacemos es aprender. Tiene que construir la nueva sociedad del futuro. Para mí significa la posibilidad de soñar. Es un sueño que se tiene que construir entre todos y todas. Que se presente televisión de calidad, televisión educativa para los jóvenes ya era hora. Pues que pensamos que es una iniciativa que tenía que pasar hace mucho. Pensamos que es totalmente necesario, maravilloso, que los contenidos son muy buenos. Pues ha sido una experiencia única porque no todos los días tienes la oportunidad de, insisto, generar un cambio en una persona y hacer que un ser humano sea mejor. ¡Un, dos, tres, cuatro! Están por todas partes, en la música y el arte, en la naturaleza, en los pies y en la cabeza. ¡Je, je, je! ¡Qué belleza! Están en tu mochila, en la lonchera, en la comida. Están hasta en la ropa, en el reloj y en la pelota. ¡Je! ¡Qué buena nota! En el mar, en la montaña, en la tela de una araña, si rodamos o corremos, en todo lo que hacemos, en las niñas y los niños, cuando entramos o salimos, en los años que cumplimos, en el mundo en que vivimos. Ya somos parte de tu hogar. En Quito, a través del canal 28 UHF y en Guayaquil, un al canal 43 UHF. Somos EDUCA, televisión para aprender. Somos EDUCA, televisión para aprender.